Este fin de semana hemos tenido varios turistas que se han alojado, otros tantos que han ido a pasar el día, y bueno, de a poquito creemos que se va a ir activando, sabemos que no es fácil, la capacidad para el turismo es muy grande, el turismo interno claramente no nos alcanza para cubrir toda la capacidad que tenemos de oferta del Merlo, y bueno, de hecho los grandes hoteles no van abiertos, porque no les conviene lo que hace al gasto fijo en comparación a las plazas que se pueden vender, pero estamos apostando muy fuerte a que se habilite con las provincias que tengan un estatus sanitario similar, y bueno, de a poquito, y estamos también muy conscientes de que tenemos que seguir preparándonos de esta forma porque el post-pandemia viene en oportunidades importantes, es decir, tengamos en cuenta que cuando pase todo esto, que en algún momento va a pasar, la gente de otras provincias, la gente de Buenos Aires, de Rosario, de todo eso, de Córdoba, que tenemos muchos turistas de esos lugares, van a optar por lugares como Merlo, donde hay mucha naturaleza, donde está preparado, digamos, para que la gente disfrute el aire libre, y van a estar evitando los grandes conglomerados urbanos. Entonces, hospedajes, algunos que se han dado de baja, incluso ya ahora están tramitando de volver a dar el alta, y en lo que es comercio, se han dado de alta más comercio de lo que se han dado de baja, digamos. Buscar una reactivación económica, que en este momento puede ser una alternativa, como es lo productivo, estamos encarando todo lo que es la producción de frutilla, de gírgola, lo que son los hongos, hemos planteado el proyecto del cultivo de cannabis para uso medicinal, bueno, hemos planteado varias cuestiones que estamos tratando de darle un giro también productivo. Hoy son alrededor entre 700, 800 merlinos que tienen domicilio en Merlo, que tienen sus actividades en Merlo, pero viven del otro lado del Arroyo. El otro lado del Arroyo es Córdoba. Esa gente, mucha depende de Merlo, depende de lo que es el cobro en el banco, depende de lo que es a nivel laboral, hay un montón de necesidades que los llevan a querer en algún momento ingresar a Merlo. Bueno, nosotros en el municipio estamos trabajando un montón. Antes de venirme para acá, terminamos de hacer la logística, en lo que es llevarle lo que es asistencia alimentaria a esa gente. Estamos trabajando, gestionando los bancos, cómo pueden llegar a cobrar. Pero eso lo estamos haciendo desde el municipio. Bueno, creemos que tiene que haber un acompañamiento más fuerte de la provincia. Semanas atrás recuerdan que se hizo un relevamiento. Nosotros creemos que con ese relevamiento hay que actuar, hay que generar acciones. ¡Gracias!